Seguiremos a todos los matadores, a todos los matadores Es una banda loca de matadores La que se coja los putos de pirata La que se coja los putos de los guachos La que va a matar a santo cumbano San Martín puto La que va a estar presente Haciendo que el aguante con esta gente Todo de la cabeza descontrolado Siempre te seguiremos a todos lados A los matadores Es una banda loca de matadores La que se coja los putos de pirata La que se coja los putos de los guachos La que va a matar a santo cumbano San Martín puto La que va a estar presente Haciendo que el aguante con esta gente Todo de la cabeza descontrolado Siempre te seguiremos a todos lados A los matadores La que va a matar a santo cumbano La que va a matar a santo cumbano La que se coja los putos de pirata La que se coja los putos de los guachos La que va a matar a santo cumbano La que va a matar a santo cumbano La que va a matar a santo cumbano La que va a matar a santo cumbano